Voy a contar lo que un día le pasó a Juanito que vivía en el campo A una cabaña abandonada él entró y su familia quedó sumida en llanto Lo que este niño tan ingenuo sucedió aspiró un aire que estaba contaminado Con el virus mortal de los campos, ese lanza que estaba por todos lados No olvidemos que el ratón es el causante, bolsolina y fecas desagradables Al aspirar este aire en el encierro, nos puede pasar algo muy lamentable Lo que se debe hacer antes de entrar a una cabaña o lugar deshabitado Es abrir las ventanas y las puertas para dejarlo muy bien ventilado Otra cosa que le quiero a usted contar, cuando vaya a algún lado a acampar Y usted salga con amigos a pasear, guardando vida y la carpa hay que cerrar Aquí termino de cantar este corrido y que a ustedes no les vaya a suceder Porque el guarido muy triste los dejó, el virus santa para siempre lo llevó